Los Pinos se volverán un cine al aire libre en el que ahora podrás disfrutar de una función especial de Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que será el 13 de diciembre a las 7 de la tarde horas cuando se proyectará la cinta en el Jardín del Helipuerto Presidencial. La Secretaría anunció que ofrecerá al público petates similares a los que se usan en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional, además de ponche y palomitas. La Secretaría busca permanecer el establecimiento libre de basura. La entrada será libre, a partir de las 5 y 30 de la tarde horas por la puerta 4, ubicada en la calle Alencastre y habrá un cupo máximo de 3.000 personas. Dicha proyección se da luego de que se limitaran las salas para pasar la película debido a que su lanzamiento sería por la plataforma de Netflix. Cabe destacar, que Roma ha sido reconocida a nivel internacional, siendo galardonada con León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, además de estar nominada a tres globos de oro y competir para los premios Oscar y Goya.